Nos siguen en la cuenta de Primera Línea, le queremos informar que sobre la calle de Heroico Colegio Militar se encuentra un bloqueo por parte de integrantes de la sección 22. Ello es en su jornada de lucha y ya que en este lugar se encuentran unas oficinas alternas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Es solamente un carril el que se encuentra bloqueando de sur a norte y sin embargo, bueno, de norte a sur se encuentra la vía despejada. Si va a transitar por este punto, hágalo con precaución. Reportó para Primera Línea Ernesto Rojas.